...de ahora a Jericho y vivirás el sueño, simplemente y el aplauso para ellos y la bienvenida a Feliz Domingo. Feliz Domingo Feliz Domingo Feliz Domingo Quieres conocer, entonces vas a volar Y los huevos en tu garganta estar Vivirás en mis sueños Y los huevos en tu garganta estar Vivirás en mis sueños 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 No sé si no, a ti se morirá Vivirás en mis sueños, como el mejor La piscina que viento, sin vueltas soy Vivirás en mis sueños, como el mejor La piscina que viento, sin vueltas soy Vivirás en mis sueños, como el mejor ¡Suscríbete al canal!